Soy lo que se llama una mujer activa. Tengo poco tiempo y muchos lugares donde ir. Por eso los carefree, impulse, la radio en el celu, todas las llaves juntas, la botellita de agua, los libros de bolsillo, la comida rápida y la bicicleta son indispensables en mi vida. En bici puedo andar rápido. Muy rápido. En 24 horas puedo robarle a los ricos, darle a los pobres, cenar en el Perito Moreno y acostarme en la selva amazónica. No tengo tiempo que perder. Mi bici es una amiga fiel. Una más del grupo. Quiero que mi bici sea parte de todos. Aunque no todos la sientan como yo. Y cuando la olvido, vuelvo a buscarla. Mi bici es una aventurera. Vivió experiencias únicas. Quebraduras en el manubrio, cortaduras en la cadena, tres pinchaduras simultáneas, una inundación en el asiento, tres cambios de color, seis intentos de secuestro, una invasión apícola, agresiones y violaciones a sus derechos básicos. Pero aquí seguimos. Día y noche, año tras año. Uno lo que hace, dijo mi papá un día. Cada uno tiene un talento. Gabriela Sabatini, jugaba al tenis y era tenista. Yo ya animaba un programa para niños y era animadora. Yo sé andar en bici y soy andadora. Sin embargo, hay cosas que no puedo. Me gustaría tanto andar sin manos. Andar con los ojos cerrados. Subir una calle como si la bajase. No necesitar esquivar a nadie. No puedo. No puedo, pero quiero seguir andando. Andar hasta no poder más. Hasta ser viejita, viejita. No necesitar esquivar a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!